Continuamos con más información, entre el 20 y el 24 de mayo en el municipio de Sonzón se llevó a cabo la celebración de la Semana del Hip Hop. El Hip Hop es una cultura que día a día ha ganado su espacio en las localidades, la ciudad y el país a través de sus diferentes expresiones artísticas como lo son el rap, el break dance, el graffiti y el DJ. Nosotros estamos muy contentos con esto porque era algo que estaba como un poco olvidado pues y entonces ya volvimos a retomar esto de volver a hacer cultura, de volver a retomar estos espacios que nos ofrecen las diferentes instituciones y contentos porque no podemos dejar morir el Hip Hop es un son, si no se puede morir el Hip Hop y seguir haciendo cultura es lo más importante. Estos espacios son muy importantes debido a que hemos logrado una gran integración entre los colectivos juveniles, colectivos de la universidad, colectivos de otros lugares y digamos que esa interacción que se logra entre ellos va a generar más adelante nuevos proyectos, ya se tienen ideas de hacer muchísimas cosas juntos y esto nos está fortaleciendo mucho. Para esta celebración en el municipio de Sonzón se contó con la presencia de un colectivo de artistas de la ciudad de Medellín. Mis compañeros que están más metidos como en el cuento de los procesos culturales me hicieron una invitación como de venir a hacer un mural, cierto, que están celebrando la semana del Hip Hop acá en Sonzón. Entonces también aparte de venir a pintar, era también como venir a compartir un rato con los chicos, darles como un espectro más grande de lo que es el graffiti en Medellín y compartirles un poco de conocimiento. Obviamente también aprender un poco de cómo se vive el Hip Hop en la parte rural y hacer como una retrospectiva entre todos. Compartiendo experiencias para que ellos tengan pues como otra percepción más bonita sobre la cultura, que no vean pues la cultura como que es un medio de personas que son drogaditas o violentas, sino que somos personas que llevamos un mensaje de convivencia, un mensaje de salud mental, de educación para las personas, para que lleven pues como más formación, más proyección, un proyecto de vida. Nosotros trabajamos también todo el tema de habilidades para la vida y todo el tema también de resiliencia para que los jóvenes empiecen a adquirir como una identidad de una entidad bien clara y puedan hacer las cosas más positivas desde su territorio. Se vuelve como un vehículo cultural entre ellos y nosotros, cierto, y pues también pensamos ir allá a la ciudad de Medellín y pensamos ir a llevar nuestra música allá y ellos vienen a traer la música a ellos y compartimos experiencias y compartimos todo esto y hacemos culturas y eso ayuda a que se arraigue más pues en nosotros las ganas de hacer cosas, de que no solo es para la gente de acá del pueblo, sino que es para también que se conozca lo que tenemos en otras partes. Esta celebración hace parte de los diferentes programas que en beneficio de la población joven se vienen ejecutando a nivel local. La idea de este año es poder llevar nuestros programas a más jóvenes, todos digamos que tenemos gustos muy diferentes, la cultura es muy amplia y muchas veces no nos tenemos en cuenta a todos, entonces queremos que se logre como eso, visibilizar toda esa cultura tan variada que tenemos en Sonson.